y mentalmente. Se lo vamos a preguntar también al Dr. Ramiro Cepeda, que ya está conectado con la voz de los que sobran. Hola, doctor, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Qué rico vernos una vez más. No en las mejores condiciones, pero... Exactamente. Lo encontramos un poquito bajito, lo escucho un poco bajo, no sé si... ¿Lo escucho un poquito bajo? Sí. ¿Mejor? Sí, puede ser que si nos ponen por aquí... Ahí sí. Ahí mejor. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Doctor, le voy a leer algunos comentarios que nos estaban llegando por mientras que estábamos conversando sobre lo que tiene que ver con las elecciones y la pandemia, el momento tan difícil en el que estamos. Boris Ormeño dice, de seguro Bofield está confeccionando la nueva noticia. Por culpa de Jago se suspenden las elecciones. Maricela Espinosa, Chile no permitiría más tiempo a Piñera en el poder con esta posibilidad de que se alargara su mandato. Catalina Alfaro, ya no damos más de cómo estamos como país. Es imperioso votar lo antes posible. Omi, hay razones de peso para que el Congreso actúe velando por la democracia y todo Chile. Bofield es el alamán del periodismo, no le achunta a nada. Y Guillermo Mena dice, fue el hospital Van Buren el de los contenedores de la morgue. Sí, de eso estamos conversando de lo que pasó en el hospital Van Buren y esas macabras imágenes. Doctor, estamos en esta... Lo voy a poner al tiro entre la espada y la pared, en este dilema, ¿no cierto? De... No, 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 no lo voy a poner en ese dilema. Lo quiero poner en el dilema de las elecciones. ¿Qué le parece a usted? ¿Se tienen que aplazar sí o sí? ¿Nos dejaron en esta encrucijada? ¿Cómo llegamos a este momento, por Dios? O sea, yo creo que la respuesta ahora es sí. O sea, no hay otra alternativa más que aplazar. Y mi fundamento es un fundamento sanitario en primer instante. Ya sanitario porque creo que no están las condiciones sanitarias para desarrollarlo. Pero también por un tema también político-democrático. Creo que cuando el foco de la prensa está en la pandemia, el foco no está en la discusión tampoco de la Constitución. Ya no hay una discusión sobre la Constitución que queremos construir. Por lo tanto, hacer una votación sin discusión previa tampoco creo que es la mejor opción para... que yo creo que debe ser la elección más importante de Chile en los últimos 50 años, fácilmente. Claro. En eso tiene toda la razón el doctor. ¿Hazán? Sí, yo no, yo concuerdo completamente. No, estaba todavía pensando en la cantidad de muertos ¿Cómo ve usted lo que pasa en el Van Buren? ¿Está pasando eso en el resto de Chile? ¿Lo del Van Buren es un preludio, un prefacio de lo que está pasando en otros o va a pasar en otros hospitales? ¿Realmente está pasando esto? Porque siempre hay 150 camas que todavía están esperando. ¿Es verdad eso? Ayer Mónica González decía que no, que está saturado todo y que los otros engañen. Lo que pasa es que, mira, el primer punto, yo creo que acá lo que ocurrió en el Van Buren, que el Van Buren no se preparó antes de lo que los otros hospitales sí se prepararon. Los otros hospitales no son noticias porque todos los otros hospitales ya tienen un container extra o sistema extra de hormonación de los cadáveres. ¿Ah, sí? Sí, es así. Todos los hospitales que prepararon en pandemia desde el año pasado, en la preparación de la parte mostuaria, al momento el hospital tiene una capacidad reducida, después más menos uno podrá congelar unos 5 o 6 en máxima capacidad. Y por lo tanto, cuando estamos hablando acá que pueden ocurrir 10 a 15 decesos por día en los hospitales, no existe capacidad. Además que, no estamos hablando de decesos, por ejemplo, un infarto que no es infeccioso. Acá estamos hablando de que se requieren espacios y condiciones especiales para el almacenamiento de los cadáveres. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vemos en el Van Buren, de verdad, no va a ocurrir en otros hospitales porque en otros hospitales ya están preparados. Pero eso es esconder el número de muertos y la gravedad de la pandemia. Por lo tanto, esto que sale en el Van Buren, yo creo que es un llamado a atención a toda la sociedad, en lo que de verdad estamos viviendo en la pandemia, que muchas veces, por las señales, digamos, ambiguas del gobierno y del ministerio, hace parecer como que esto no fuera grave. Pero es grave. Claro, porque lo visualmente más duro que vimos en Ecuador fue precisamente eso de que no tenían capacidad de recibir los muertos. Estaban ahí como en la calle. Pasó lo mismo en Italia, en España. Se fueron los momentos más duros. Entonces, efectivamente, lo que estás diciendo, doctor, es que la gente sí se está muriendo en otros hospitales, solamente que se aumentó la capacidad de recibir estos. Entonces, estamos generando una situación de la cantidad de muertos por COVID que refleja el hecho que tenemos una situación sin camas UTI en todo el país. Exactamente. Estos datos también son públicos. Ustedes, si ven los informes de funciones que presenta el ministerio, en el informe tecnológico sale que la muerte, por ejemplo, en febrero, en enero o en febrero, ha superado un 20% de la mortalidad habitual del mes de enero o en febrero. Hay que seguir ahora lo que va a ocurrir en mes de marzo, pero que seguro que el aumento va a ser más o menos de un 20 o un 30% en relación a las muertes habituales del mes. En relación a las camas, aquí yo quiero hacer para la audiencia un ejemplo. A ver. Que nosotros tenemos 100 camas. Imagínense que nosotros tenemos 100 camas. Ya. De esas 100 camas, habitualmente el alta de 100 camas debería estar en el rango de 5 camas por día. Perfecto. ¿El alta? 5 camas por día, más o menos. Ya. Ya. Por lo tanto, yo si es que le pregunto a un hospital el día de hoy, díganme cuántas camas libres tiene, es lo que me va a decir que tengo 5 camas libres, que son las 5 altas que tiene. Ya. Por lo tanto, cuando ese hospital que tiene 100 camas, le informan que tiene un 95% de capacidad ya ocupada, lo que quiere decir es que está al 100, porque los otros 5 pacientes que están de alta, pero están ahí acostados aún. Claro. Se lo llevaron a otro lado nomás en el fondo, ¿no? No, ni siquiera se van a ir porque están de alta. Ni siquiera, ni siquiera, porque la alta la definimos nosotros en medicina antes de las 12 del día. El día de hoy. Ah, claro. Que yo estoy de turno, ya nosotros vivimos 3 altas, pero los pacientes van a estar acostados en esas camas hasta tarde-noche, si es que los pueden retirar, si es que pueden llegar a su casa, si es que hay todo un tema que va más allá de la alta médica. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que tenemos 150 camas, lo que estoy diciendo en la práctica es que no hay cama. Nunca, nunca, es imposible que digan, por ejemplo, si uno llama a este mismo hospital imaginario de 100 camas, y ellos te dicen, tenemos 100 camas ocupadas, eso es imposible que ocurra, porque siempre hay una alta, ya sea alta porque el paciente falleció, ya sea alta porque el paciente se mejoró. Recuerden que el caso que yo les decía otra vez, los pacientes que están intubados tienen un 50% de mortalidad. O sea, cuando nosotros tenemos 2.000 pacientes que están intubados, ventilación mecánica y facilidad, quiere decir que de esos 2.000, esos 2.000, el 50% tiene que morir y es también porque se tiene que distribuir en el mes. Por lo tanto, habitualmente, solo de alta por fallecimiento de 30 camas libres al día. La situación en la que estamos es evidentemente crítica. ¿Podríamos hablar de una catástrofe sanitaria? Es que yo creo que lo que ocurre en la actualidad es que el sistema de salud público, el sistema de salud mayúscula, porque estos públicos y privados, que ya están en una crisis, que ya están en una crisis, han sido presionados al máximo. Hay gente que dice que el sistema de salud público no está en crisis. Yo voy a explicar por qué creo que sí está en crisis. Si está en crisis, cuando tenemos servicios de pediatría cerrados desde el año pasado, está en crisis, cuando tenemos un déficit de camas intensivas de pacientes pediátricos. Sería súper interesante que dijera el ministerio, por ejemplo, cuántas camas pediátricas básicas, agudas, y cuántas camas de intensivos tiene el pediátrico. Nos aceptamos la campaña de invierno. Si es que en este momento las medidas sanitarias o los colegios se abren, lo que puede ocurrir es que va a empezar a aumentar el virus respiratorio sincicial. En este momento, las camas críticas, los pacientes adultos, aumentan el virus respiratorio sincicial y no hay camas pediátricas para mantener a los pacientes pediátricos que requieran cama. Por lo tanto, eso es una señal de que el sistema está colapsado. Está colapsado en cuanto se suspendieron las cirugías, tanto el estira. Eso es un colapso completo. Entonces, no tenemos cirugía, no hay atención de especialistas de la lista de espera. Y eso llevamos un año. Sí, listas de espera sin sacanistas quirúrgicas o con traducción de sacanistas quirúrgicas. Por lo tanto, está colapsado en el sistema. Y es que lo vemos desde el punto de vista humano. El personal de los equipos sanitarios está colapsado. Claro. Pero ¿cuáles son los argumentos de la gente que dice que no está en crisis el sistema entonces? Lo que pasa es que tiene que ver con esta visión media de Hollywood del concepto del desastre. ¿Ya? Cuando uno ve estas cosas de impacto profundo, de otras películas. Sí. Como que imagina que un sistema sanitario en colapso va a significar que hay gente moviendo en las calles, que todo está lleno. Y yo lo que trato de transmitir, los hospitales o el sistema de salud cuando mueren, no mueren en convulsión. Los sistemas de salud mueren en silencio, en tóxico. Mueren sin movilidad, mueren sin capaz de ejercer lo que está en eso. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que el sistema de salud en esa muerte, en silencio, se va apagando. Y eso es lo que está haciendo. Se está apagando el sistema de salud porque no tiene las prestaciones que habitualmente debería pedir. Y esto es súper grave. ¿En qué sentido? Porque el Ministerio de Salud es un ministerio, no es el ministerio del coronavirus. ¿Ya? Está bien que estamos en pandemia, pero no es el ministerio del coronavirus. Entonces, me llama la atención que puedan hacer el matrimonio del ministerio todos los días hablando del coronavirus. Y no hay ningún informe de, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con la lista de espera, qué es lo que está ocurriendo con la lista quirúrgica, qué es lo que está ocurriendo con los... Es cierto, es eso. Que me encontré con una persona cuando todavía podíamos salir a hacer campaña en el puerta a puerta y me dijo, ella tenía un... le habían encontrado células cancerígenas en su útero y resulta que... ¿ahí quedó? No la atendieron nunca más. Y eso yo me pregunté, chuta, ¿y el cáncer puede seguir avanzando si es que realmente tiene cáncer? O sea, la verdad. Le preguntan por Facebook, doctor, con las variantes del virus propagándose, dice Luciano Ignacio Salazar Rojas. ¿Alcanzará a ser efectiva en algún momento la vacunación? La vacunación debería estar más o menos haciendo efecto en tres semanas, cuatro semanas más. Eso debería ser en plazo en donde uno debería ver que ya hay una reducción de... Y esto es importante para la gente, se reduce el número de pacientes que van a llegar a la unidad crítica. Eso es lo más importante. El virus va a seguir circulando y lo más importante que vamos a seguir con pacientes que igual van a llegar a la unidad crítica, pero con un sistema más holgado, pero de nuevo, más holgado en lo que significa que más crítica. Pero hay que estar consciente de que el sistema de salud ya está en colapsado porque lo está operando, porque no hay atención de especialistas, porque la atención primaria tampoco está funcionando en forma habitual. Entonces, puede que esto es lo más terrible, que el impacto de la pandemia en su primera ola, ya, es sobre los pacientes con coronavirus, pero la segunda ola de la pandemia son las patologías crónicas no controladas. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Las camas, las camas críticas actualmente que sí tienen un tercio de pacientes que no son coronavirus, pero que son del mal manejo que han tenido los pacientes en el último en el último año. Claro. Doctor Ramiro Cepeda, cuando usted dice lo que está diciendo, que tiene toda la razón respecto de cómo se soluciona, porque hoy día, y además hay un tema comunicacional, yo no sé quién es el que tiene que hacerlo, porque el Colmed está preocupado de ya del coronavirus con toda razón, digamos, porque en fondo es la primera, hoy día creo que es la primera razón de muerte en Chile. Entonces, y alguien decía, son como si dos buses completos o tres buses completos chocaran al día, con todos son muertos. Dos o tres buses completitos, chocan entre ellos, muertos. Esa es la cantidad de muertos que hay diariamente. Pero lo que está pasando con las patologías crónicas no controladas que usted dice, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, controlamos un poco el coronavirus. La inyección... Pero estamos hablando de que a partir de octubre, noviembre, diciembre, todo eso que es más silencioso va a explotar. Las listas de espera deben estar como en un principio, en los tiempos de lagos, que se decía que por eso llegó Michel Bachelet, para controlar la lista de espera. O sea, hemos retrocedido en materia de salud inmensamente, ¿no? Sí, en poco. Y aquí, aquí, un poco dando soluciones a la lista, no quiero decir, como siempre es negativo, ¿ya? Y esto, miren, hay que valorar, nosotros tenemos un sistema de salud que es sólido, es sólido, es muy sólido, ¿ya? Por ejemplo, en Francia, el sistema de vacunación, ellos están vacunando en las farmacias. Miren lo precario de un sistema que se supone que es uno de los estados de bienestar. Ellos ocupan las farmacias, que son farmacias privadas, como que nosotros estemos en las tres cadenas vacunando a la gente, ¿sí? Nosotros tenemos una ventaja de la territorialización, que es vital, tenemos una red pública. La red pública es altamente territorializada y tenemos un CERFAN cada 33.000 personas, ¿ya? Por lo tanto, eso está en todo el sistema chileno, incluso de esos superiores sectores privados, por loco, porque ya no tienen atención primaria. Y esa ventaja nos permite a nosotros separar la atención, tener los hospitales para la atención de los pacientes críticos, pero tener la lista de espera, de especialistas, es la atención primaria. Y aquí hay una, hay una, una, de los bastos, como no saber que no hay más que chicle a la vez, si eso es lo que tiene que existir, o sea, acá hay que dotar a la atención primaria y que la atención de especialistas empiece a correr de la atención primaria. Parece ilógico, parece ilógico que puedan haber abierto el humor, pero que no pueda haber atención de especialistas. Eso no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica. Y uno puede asegurar, con muy pocos recursos, que los docs, por ejemplo, pongan una lámina de plástico. Claro. Y no existe contacto entre el médico y la persona que está consultando. Absolutamente. Entonces, hay muchas cosas que, de verdad, no se implementan porque el foco no está en... Es como que resolvamos la tronea de ahora, después batimos, total, ya no vamos a ser gobierno, que está el otro. Claro. Qué impresionante es... Es un egoísmo, es un egoísmo, es un egoísmo, es un egoísmo, es un egoísmo porque a ti no te toques, hay mucha gente que está subiendo a sus casas porque no tiene atención de especialistas. En Facebook, Claudia Catalina Jerez dice, el doctor Ramiro Cepeda siempre nos ha preparado para lo que iba a venir. En Genesee 2 dice, sí, está en crisis, hay pabellones que cierran para ocupar a esos funcionarios en la UCI. No hay muchos funcionarios y los que hay están agotados. Yvonne López dice, tienen que invitarlos siempre, tienen un médico jugado y del pueblo. En Twitter, Alejandra, arroba Pinsajo, dijo, a mí me llegó una encuesta de un cine, si iría a visitarlos cuando habían abierto. Respondí que no, que ellos no controlaban lo que la gente hacía al interior de sus cines. Doctor, usted nos dice, llegamos aquí a este punto, ¿verdad? No nos queda otra que aplazar las elecciones. Pero la quieren aplazar para mayo. ¿Qué debería suceder hoy? ¿Y cuáles son las medidas estrictas que deberían tomarse? Porque antes que usted se pudiese conectar, estábamos mostrando imágenes de Santiago, ¿no es cierto?, a las 7.45 de la mañana, con unos tacos enormes, como cualquier día. Todas las actividades parece que son esenciales en este país. ¿Qué deberían tomar de verdad? ¿Medidas reales para que podamos? Ahí están mostrando nuevamente esas imágenes para quienes nos están viendo a través de televisión y redes sociales. Y le cuento también a quienes nos están escuchando por la radio. Son imágenes de un taco enorme en diagonal Paraguay a las 7.45 de esta mañana. ¿Qué medidas reales deberían tomarse para que en las calles no estén llenas de gente, los autos, la locomoción colectiva, la gente vaya sin nada en el metro y en las micros, como todas las mañanas, que realmente fuese una cuarentena, un lockdown, como lo llaman, ¿no?, en otra parte del mundo. Sí. Mira, es difícil decir qué haces, porque aquí existe como un corte entre lo correcto y lo que de verdad se quiere hacer. Muchas veces me preguntan, ¿será bueno que Santiago vaya todo en cuarentena antes de que estuviera en cuarentena? Pero mi respuesta es como depende, ¿no? Depende que cuarentena. Si de verdad la cuarentena va a ser porque el día sábado y el domingo no, 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 no sé, con límite, la poca fiesta, pero del 1 a viernes, el chique libre no tiene ningún sentido. Aquí, evidentemente, no hay un control. Si es que tú me dices, ¿qué es lo que se debería hacer? Se debería, una voluntad, una voluntad real, 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 real. Es que la única cuarentena que sirve es cuando se cierra el comercio. Claro. Y las actividades productivas quizás en otras regiones. Por ejemplo, el salmón, la salmonera, los packing, las mineras. Es como incomprensible que sigan funcionando como si nada, porque esas ciudades, lo vemos, Antofagasta, en algunas partes de Chiloé, los contagios explotan realmente por ese tipo de actividades. O sea, deberíamos cerrar realmente y para eso también necesitamos ciertas medidas económicas que no existen ni en el sistema de salud, ni para las personas. No hay, no. O sea, lo que se ha visto en la pandemia es que la gente se ha arrastrado con sus recursos propios de la AFP. Eso es. Y lo otro que es súper interesante de ver cómo la visión que se tiene del gobierno. Yo creo que se puede trabajar en pandemia. Se debe trabajar en pandemia. El problema es cuáles son las condiciones. Y ahí tú ves que prefieren el bono fácil. Mientras que esa misma plata se puede hacer en inversión. Por ejemplo, una idea simple, porque la gente que los furgones escolares, los furgones escolares que actualmente llevan un año comparado, que tienen una crisis económica profunda, le hubiesen pagado mejor a los furgones escolares ya que disminuyen el aforo del sistema de transporte público y tienen los furgones escolares moviendo a la gente a los trabajos. Y eso es la medida del ABC. O sea, en todos los países, en todos los países, incluso los que la ayuda es muy más pésimo, ¿sí? Lo primero que hacen es limitar el transporte, salvo Brasil e Inglaterra, que en su momento no hicieron nada. Pero la gran mayoría de las ciudades modernas que han podido contener parten limitando el transporte público. En Chile no existe limitación del transporte público. Incluso esta desarticulación que existe en donde el Ministerio de Educación dicen sí, los vamos a llevar a los estudiantes. Nadie, por ejemplo, ve esta lista del transporte o sea, si es que uno ve los valores de los autos. Actualmente los autos subieron un 30 o un 40%. Sí, terrible. ¡Un estado! Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Entonces no hay una visión global del problema. Evidentemente se queda a costo el gobierno de una visión de la crisis social que está ocurriendo esto. Y en esta crisis social el sistema de salud es parte de esa crisis también. Absolutamente. ¿Hazán? Sí, también todavía no entiendo el tema del horario diferencial, que sería lo más lógico para reducir así la congestión en los sistemas de transporte público. Al final eso es relativamente fácil de normar con las empresas que están pidiendo permiso de trabajo, pero no se ha hecho. Pero ya, tenemos un dato a la causa, doctor, que es que Piñera es un especulador y está tratando de abaratar costos. Si quiere resolver el tema de la pandemia con el costo menor a corto plazo, porque no tiene esa idea de inversionista en términos económicos de pagar más ahora para tener frutos positivos a largo plazo. No tenemos un gobierno con esa perspectiva, entonces eso es algo que no podemos cambiar, por lo menos a corto plazo. Entonces la pregunta que tengo es, usted ha dicho que son tres semanas, aproximadamente tres o cuatro semanas, antes de que vamos a ver una bajada en la cantidad de camas ocupadas producto de la vacunación. Entonces, ¿el sistema de salud aguanta esas tres o cuatro semanas sin reventarse completamente? ¿Cuáles son las posibilidades, no sé, de aumentar camas críticas? Así porque hay una reconversión con camas que se puede hacer. ¿Y cuáles son las otras medidas muy de corto plazo que son factibles de hacer de parte de la ciudadanía para esas tres o cuatro semanas que son claves? Primero, yo creo que hay una limitación de reconversión de camas críticas, porque el concepto de cama crítica depende del gobierno que define una cama crítica. En este momento, ¿cuál es la fiscalización del concepto de cama crítica? ¿Puede existir una cama crítica si hay, por ejemplo, un médico intensivista? ¿Puede existir una cama crítica si no tengo enfermera de intensivo? Y la respuesta es que no. Esto es como que, como uno diga, compremos un micro, pero no tengo un chofer. ¿Sí? Y vamos a decir, sí, aumentamos la dotación de buses. No tiene ningún, de verdad, no tiene un acompañamiento. Lo que se va a ocurrir es que se van a empezar a abrir servicios de camas críticas con personal no idóneo y va a aumentar la mortalidad de esos pacientes que están hospitalizados hoy porque no van a tener el manejo idóneo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué podemos hacer nosotros como comunidad? ¿Ya? Primero entender que esto existe. El primer concepto, esto existe. Y si es que yo estoy obligado a trabajar, porque esto es una realidad. La gente está obligada a trabajar. Hay medidas que se pueden hacer. ¿Ya? Desde la mascarilla, que no sea una mascarilla de tela, por ejemplo. ¿Ya? Nada. No, tienen que ser las KN95 o N95, que son las únicas que siguen para deambular. ¿Ya? Tiene que haber un recambio de esas mascarillas. Tiene que haber medidas. Medidas de aforo limitados, por ejemplo, en la locomoción. ¿Ya? Son cosas básicas de la pandemia. Y en las cosas no hay efecto. Y un poco, haciendo tu alusión, yo creo que lo que está ocurriendo acá es dos formas del enfoque de una pandemia distinta que están dadas en relación a la valoración subjetiva del capital humano. En el mundo occidental el capital humano es secundario y es secundario en cuanto es reemplazable. Por algo existe una cesantía que tanto se muere, viene otro, se muere, viene otro. Y si es abuelo y está afuera, del espectro de la capacidad productiva da lo mismo. Si es como la enfermedad del viejo, da lo mismo. No me está afectando la capacidad productiva. ¿Ya? Y ese enfoque en esta pandemia es errado. ¿Por qué digo que es errado? Tomemos el ejemplo de Italia, o podemos tomar el ejemplo de Magallanes. Tanto Italia como Magallanes podríamos decir que son dos localidades, ya países o regiones, en los cuales están en la misma curva epidemiológica. Pasaron la primera ola, creció la segunda ola. Octubre en el caso de Italia, actualmente Italia está confinada en la tercera ola. O sea, confinada en la tercera ola. Sí, ya. Y lo que está ocurriendo es que no es que la ola sea así, sube y baja. Desde la segunda o tercera ola no hay reducción a cero de la ola. ¿Ya? Es primera ola, después segunda ola y sobre la segunda se paga la tercera. Por lo tanto, no hay. Si usted me dice, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿En mayo vamos a llegar a cero? No, imposible. ¿Junio vamos a llegar a cero? No, imposible. Imposible. Nosotros nos vamos a mantener, después de la segunda ola, que hoy día está aplicando más o menos, entre dos o tres semanas más, sí, como llegamos a subir. Después nos vamos a subir en una tercera ola. Y esa tercera ola, o ese valle por segunda ola, nos va a llevar a valores que no están en dos mil, como estuvimos entre la primera y la segunda, sino que vamos a estar en valores de tres mil, tres mil quinientos. ¿Ya? O sea, nos paramos sobre... Siempre más arriba, digamos, al final. Sí. Es lo que ocurre en Magallanes. Si ustedes ven en Magallanes, a mí me da risa porque el Ministerio hace cuatro o cinco días dijo que iban mejorando en Magallanes. Que una de las mejores regiones que iba era Magallanes. Pero Magallanes, los valores que tiene de contagio son, en ese momento, eran dos veces superior a los de Santiago. Doctor, no lo quiero interrumpir, pero le quiero preguntar. Se me acabó el programa, pero no puedo dejar de preguntarle si le parece esto. Terminó la reunión de la oposición y el petitorio al gobierno para aplazar las elecciones dice lo siguiente. Medidas sanitarias más exigentes como cerrar fronteras, revisar plan paso a paso y permisos colectivos. Acelerar el plan de vacunación y renta básica universal. ¿Le parecen esas exigencias? Me parecen algunas cosas. Yo creo que el tema... A ver, comparto que tienen que haber muchas más exigencias. ¿Ya? Ahora, tampoco yo creo que desde la oposición, parte de la oposición, también ha estado en esa toma de decisión. O sea, participan abiertamente en la mesa COVID. No, o sea, la oposición, si está en la mesa COVID. Entonces, para mí, un acto, del primer acto que uno tendría que hacer es decir, oye, ¿sabéis que esta mesa social? Miren el concepto, porque además, eso es políticamente errado. La mesa social del COVID, ¿sí? Que está disfrazando, está engañando a la ciudadanía, que de verdad hay una discusión social, no es social. ¿Sí? Por lo tanto, se deberían empezar a mejorar. La gente debería ser consciente. Miren esta incertidumbre que hay en la población cuando dice, entro o no entro a cuarentena, porque la cuarentena se transforma en una cuestión arbitraria. Doctor, tengo que cerrar porque se me acaba el programa y nos van a cortar ya. Pero le mando un abrazo enorme. Muchas, muchas gracias, Ramiro Cepeda, por estar esta mañana en la voz de los que sobran. Siempre es un agrado conversar contigo. Llegó marzo... Gracias.